hola mis amigos como estamos bienvenidos acá está el ganador del give away pasado ya saben que hacer los demás para participar mi gente en el siguiente sorteo de una última de mystery box cosas mis amigos de youtube bienvenidos a al horas y señores esta vez estamos de nuevo con un episodio de alhora en la gym ironman mod como ustedes saben en el último episodio bueno quedamos en que teníamos que hacernos un mejor trajecito y bueno acá estamos estamos con la coal y bueno vamos a hacer unas barras de steel porque vamos a empezar a armar nuestro mejor traje que pues en estos momentos es de steel porque pues no tenemos mucho mining y smithing para poder hacer de adamann ni de rune ya que pues de rune y adamann pues pide de 70 para arriba no acá estamos haciendo nuestra cimitar de steel porque pues teníamos una de bronce y al mismo tiempo también subimos el smithing para poder avanzar en lo que sería las nuevas armaduras muy bien en estos momentos ya hicimos nuestro escudo de steel nuestro casco de steel que en el otro episodio teníamos uno más chimbito y acá tenemos ya nuestro pantalón de steel y una perchera de steel que pues no es muy buena pero bueno es la que podemos hacer por ahora así que muy bien acabamos de encontrar de hacer las últimas barras para poder hacer la perchera de steel mucho mejor la más buena que hay de steel y bueno en estos momentos estamos listos para obtener nuestras primeras tasks de slayer ok vamos a ver qué tax ok nos dieron estas creo que no me gusta estas pero bueno parece que vamos a comprar también el enchant text para saber cuántos kills debemos hacer no muy bien estamos acá en la task que sería pues wards nos mandaron a matar wards acá enfalador así que vamos progresando porque pues bueno el slider es fundamental en cualquier cuenta iron man o gym iron man mod porque pues ya ustedes saben el slider nos la gente no genera más money también nos permite matar algunos monstruos que pues nos dan unos buenos rares que son para armar nuestros pegasians nuestras eternal bots cosas así no y eso requiere slider queramos o no entonces vamos a agarrar nuestras otras task porque ya terminamos la otra así que vamos a a buscar una nueva task y esta vez creo que es muy difícil esa task muy bien mi gente consiguió una task buena y nos mandaron a matar esqueletos acá es que el esqueletón como les llamen acá en el nivel 2-3 de wilderness muy sencillo así una vez también subimos el combat por eso es que es una de las mejores skills el slider por que podemos subir el combat junto con el slider bastante bien o sea por eso es que la esqueleto la slider es la mejor skill para subir a ver falta poco muy bien mi gente estamos procediendo a subir la pesca porque nos estamos dando comida nos estamos dando cuenta que no tenemos comida casi en el banco y bueno como saben para una jean iron man mod la comida es fundamental no somos hardcore pero si necesitamos comida ya que pues obviamente no podemos ir al tp como cualquier cuenta normal y comprarla hay que hacerla nosotros mismos pescarla y cocinarla ok o sea es bastante por eso es que el jean iron man mod o cualquier cuenta de iron man mod dicen que que nos va nos hace nos hace aprender muchísimo más de la de la nos hace aprender muchísimo más de la del juego ya que pues aprendemos de todo no aprendemos muchísimo a manejar el juego como es como debería ser todo conseguirlo a la antigua muy bien mi gente estamos procediendo a cortar madera pues porque también tenemos que cortar madera para proceder a hacer fogata ya que también en algún momento la vamos a necesitar para cocinar que se yo algún argangler fish o que se yo cualquier otro pescado de nivel alto necesitamos el fairy making también por este motivo corto árboles ahora estamos procediendo a subir el fairy making comentenme por favor si les gusta la pista de fondo a mi me encanta la verdad me gusta mucho porque es de trap y es uno de los géneros favoritos míos muy bien mi gente espero que les haya gustado así ha quedado mi cuenta así va nuestro progreso en nuestra cuenta y bueno comentenme más cosas más consejos pues y espero que les haya gustado el vídeo mi gente si les gustó por favor dale like suscríbete que eso me anima un montón a seguir haciendo contenido se les quiere muchísimo hasta la próxima i live inside my own world of make believe kids Screaming in the cradles, profanities